Bienvenidas, reitero la bienvenida a todos y todas por estar acá presentes. Bueno, quería... perdón, estoy un poco nerviosa. Quería darles la bienvenida a todos por este encuentro, digamos, por participar de este encuentro que estamos haciendo, este último encuentro de la Cátedra Libre Karl Marx, que estuvimos llevando adelante desde la juventud del PTS en el Frente de Estudiantes de Izquierda, en la OMS, durante todos estos meses. En esta cátedra, la idea, digamos, de impulsarla es mostrar que se puede, digamos, dar cátedras libres, que pueda haber libertad de pensamiento en la universidad. Nosotros peleamos por esa perspectiva, peleamos porque en la universidad se dé también la teoría marxista con la seriedad que necesita, digamos, que puede ser tratada. Y en la cátedra estuvimos charlando de diversas cosas, hablamos sobre la actualidad del marxismo, digamos, en esta sociedad de hoy, cómo sirve para pensar la realidad que está sucediendo, hablamos sobre la ecología de Marx. Y en esta ocasión queríamos traer la discusión, ¿no?, del sistema capitalista que hoy impera y la perspectiva socialista que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, sabemos que es un momento complejo, que el capitalismo viene en crisis hace décadas y que, bueno, en ese contexto afloran, por ejemplo, expresiones de derecha por todos lados, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, que por un pelo perdió contra Lula en las elecciones de este domingo. Y, bueno, nuestra perspectiva, digamos, socialista es empezar a combatir, tenemos esa tarea de combatir todas esas expresiones en esta sociedad, ¿no? Bueno, esta cátedra además se está dando en el marco de las elecciones que se van a llevar adelante a partir de mañana hasta el viernes en la UNS, va a haber elecciones en el Centro de Estudiantes. Entonces, bueno, la cátedra marxista que queremos hacer hoy va a ser discutir todo esto sobre la base de un hecho político importantísimo que sucedió este último tiempo, que es el triunfo de los trabajadores del neumático que pelearon durante meses por conquistar un aumento salarial superior a la inflación y lo lograron. Lo lograron. Así que, un fuerte aplauso. Durante meses de lucha, de pelea, paros de la producción, bloqueos de portones y mucha organización asamblearia conquistaron un aumento salarial en el medio del tremendo ajuste que quiere pasar este gobierno sobre la cabeza de los trabajadores, ¿no? Y eso fue un gran ejemplo para otras ramas que hoy se encuentran también peleando por salario, como por ejemplo a los docentes, acá en la universidad los docentes hicieron paro, estuvieron de paro peleando por un aumento salarial que alcance, digamos, por encima de la inflación. Y son un ejemplo, compañeros, también para nosotros, para los estudiantes, que tenemos también una pelea muy grande por delante, que es defender la educación pública y que viene siendo atacada hace años, durante el macrismo, durante el gobierno de frente de todos, que este año, ni bien asumió más, se recortó 52 mil millones de pesos en los fondos que iban a ir destinados a las universidades públicas y elaboró un presupuesto para el año que viene, un presupuesto 2023, que incluye un recorte presupuestario del 18% en universidades públicas. Entonces, frente a eso, tenemos una gran pelea. Nosotros desde el Frente de Estudiantes de Izquierda venimos planteando que la necesidad de un centro de estudiantes que sea de organización frente a eso, que se plantee enfrentar el ajuste del gobierno, que se plantee organizarse para conquistar un aumento presupuestario y conquistar derechos, digamos, avanzar, no retroceder en algo tan preciado como es la educación pública. Y bueno, lamentablemente hoy la conducción del centro de estudiantes, que es el Puente, el FUNIP, ahora se incorpora a la Cámpora, no vienen planteando esa perspectiva para nada. De hecho, en el Consejo Superior votan presupuestos de ajuste para esta universidad, alineados a las autoridades de la UNS y alineados al gobierno, porque son agrupaciones oficialistas. Entonces, bueno, en ese sentido, volviendo un poco al último encuentro que tenemos hoy en la cátedra, quería pasar a presentarles el panel de lujo que tenemos. Por un lado está Enzo Posi, trabajador de FATE, de la agrupación Granate, de la agrupación de FASISTAS. Nos va a comentar un poco la lucha que vinieron dando. Y tenemos también a Paula Varela, que es investigadora del CONICET y docente de la UBA. Y por último, tenemos un invitado muy especial, que es Nicolás del Caño, el diputado del Frente de la Izquierda. Un fuerte aplauso para todos. Así que bueno, sin más, los dejo con este panel y gracias por venir. ¡Vamos, Agus! Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por abrirnos este espacio a los compañeros, bueno, en Clave Roja. Gracias a todos los estudiantes. Primero que nada, antes de empezar a hablar, yo me presento. Mi nombre es Enzo Posi, soy trabajador de la industria del neumático hace ya alrededor de 14 años. Hace casi 13 que trabajo en FATE. Anteriormente trabajé en Pirelli. Y ese pequeño recorrido da cuenta de que sé de lo que les voy a comentar. Porque trabajé en la industria, en dos de las tres grandes fábricas del neumático que existen en el país. Agradecerle a los estudiantes primero que nada, porque durante el conflicto nos llegaron muchas muestras de solidaridad y de apoyo. Y bueno, a la cancha. Antes de arrancar, decir solamente que el conflicto del neumático hay que pensarlo y entenderlo en el marco de una política que venimos sufriendo, el pueblo pobre, el pueblo trabajador, que son las consecuencias de una decisión profunda que tomó la continuación del gobierno de Macri, que es el gobierno del frente de todos, de seguir honrando la deuda y teniendo toda una política bien ofensiva en el sentido no solamente de pagar hasta el último peso, sino de gobernar abiertamente para las patronales, para todos los sectores empresariales que hacen que esas políticas como consecuencia el pueblo la esté sufriendo cada día más. En ese marco cobra sentido, si se quiere, la lucha de los trabajadores del neumático. Decirles que todo esto comenzó en una asamblea general del gremio con más de 1.300 trabajadores en el camping del Zunda de Pilar, donde allá por el 13 de abril nos propusimos y votamos todos a favor de ir a discutir el último tramo de revisión paritaria, 21-22, que teníamos una cláusula de revisión. Y ahí lo que nos propusimos fue, y votamos, es pelear por aumento de salario real y un punto de convenio que sabíamos que las empresas no iban a querer ceder, que era la recuperación del pago de las horas al 200% los fines de semana. Para quienes no saben, por las dudas, les comento, los trabajadores del gremio del neumático trabajamos turnos rotativos que varían entre sistemas de 7x2, 6x1, cuando yo trabajé en Pirelli era 4x3, trabajando 12 horas, hoy eso cambió hace unos años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí o sí vos estás encerrado trabajando los fines de semana. Ese era un punto de convenio que fue el que abroqueló, si se quiere, a todas las patronales que no quisieron cederlo bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué? Y acá viene una pequeña explicación que ahí está bueno entenderlo. Durante otro momento de entrega de todo lo que fue el país al Fondo Monetario, que fue bajo el gobierno de Menem, las empresas lograron quitarle a los trabajadores, en acuerdo con esas burocracias sindicales que le firmaban todo, en el caso del gremio del neumático, perdemos las horas al 200 que se pagaban los fines de semana en ese momento. Entonces, cuando arrancamos esta pelea, nos encontramos con que las empresas estaban muy intransigentes y que no iban a querer ceder en ese punto. La lucha duró más de cinco meses. En este conflicto, los trabajadores demostraron una unidad impresionante de todo el gremio, de las tres grandes fábricas, tanto Fate como Pirelli Bridgestone. Y en ese sentido, lo que se fue desarrollando con el tiempo fueron distintas medidas de fuerza para dar la pelea. Pasados los meses, se demostraba que los paros parciales no doblegaban la posición de las patronales intransigentes. Entonces, cuando se avanza en las medidas de fuerza y en las acciones de lucha que constaron de distintos tipos de acciones, desde movilizaciones, cortes de acceso, paros de producción en las tres grandes fábricas, hasta que empezaron a hacer los paros unificados y al mismo momento en todas las fábricas. Cuando empezó a haber desabastecimiento, lo que empezamos a sentir fue un gran ataque mediático porque las patronales empezaban a marcar la política, tanto las automotrices como la de las cámaras de neumáticos. En ese momento, lejos de lograr una desmoralización, porque se decían muchas cosas que no eran los medios de comunicación, lo que se pudo ver, se pudo percibir, es que lejos de que los compañeros se desorganizaran, se desmoralizaran o quisieran volver a trabajar aceptando como perdida la pelea. Al contrario, hubo más fuerza, más decisión. Y llevamos a... Cuando las empresas se pasan de rosca y quieren hacer básicamente un aumento por decreto patronal, cuando patean el tablero y en el Ministerio de Trabajo, dicen, no vamos a negociar más de lo que hemos ofrecido en la revisión 22-23 de la paritaria 21-22, perdón, y para la paritaria 22-23, un 38% cuando sabíamos que anualmente la inflación era alrededor del 100%, era una unilateralidad y una pasada de rosca muy importante de las empresas que generó justamente que las acciones se radicalizaran al máximo. Los trabajadores a partir de ese momento pasamos a sostener la toma del Ministerio de Trabajo y a desarrollar paros por tiempo indeterminado en las tres grandes fábricas con bloqueos de portones. Es decir, con los métodos clásicos e históricos de la clase obrera que en Argentina nos... Si vamos a leer un poco la historia, podemos encontrarnos que son métodos muy característicos de la clase obrera argentina. En ese plano es donde el conflicto toma carácter político. Cuando estamos en toma del Ministerio con paro general de todas las fábricas por tiempo indeterminado y bloqueo de portones, es donde la campaña fue furibunda. Y ahí es donde se expresan, me parece que es importante dejar estas cosas claras, se expresan como dos claros campos en disputa, que hacen a dos situaciones claras de determinación de clases. Por un lado, las patronales empezaron a contar con el apoyo del gobierno, Massa principalmente, pero anteriormente Moroni, el Ministro de Trabajo, incluso el viejo burócrata sindical al que nosotros le habíamos ganado al sindicato, que con su lista en todo el gremio llamaba a los obreros a que teníamos que aceptar la migaja que daban las patronales. También tuvieron el apoyo de la burocracia sindical que le exigían al gobierno que fuera duro con los trabajadores del neumático, tuvieron el apoyo de todos los medios de comunicación, de la derecha más recalcitrante, esa que quiere dictadura, de Esper, Milley, de Junto por el Cambio, Bullrich, que fue a arrastrarse a la puerta de Firestone a repudiar la lucha de los trabajadores. Nosotros en ese momento vimos que había un campo en disputa que eran ellos y nosotros estábamos enfrente. ¿Con quién estábamos? Nosotros estábamos con el movimiento desocupado, las organizaciones sociales, estábamos junto a los estudiantes que nos rodeaban de solidaridad, junto a trabajadores que nos mandaban también su solidaridad a la distancia o se hacían presente en las luchas, pero también y principalmente estuvimos acompañados por la izquierda, por los diputados del frente de izquierda, acá Nico, que estuvo junto a Miriam, Romy y Vilca, dando la pelea y siendo nuestra voz en el Congreso. Esos dos campos en disputa lo que mostraron que fueron dos alianzas de clases estratégicas. Por un lado ellos, las patronales con su gobierno, con su representante, con los burócratas sindicales, con los medios de comunicación, con la derecha y por otro lado nosotros, con los ocupados, desocupados, estudiantes y la izquierda. Esta pelea no la hubiéramos podido ganar si no hubiera sido en base a esa alianza de lucha que tuvimos. Nosotros en el conflicto lo que decimos que es un triunfo político, porque lo que hicimos, logramos fue doblegar esa principal intención de las empresas de detenernos con salarios de pobreza, con salarios... se han jugado a bajar los salarios de la industria del neumático como se lo juegan día a día en todo el país. Esa pelea es importante porque de alguna manera empezó a marcar el camino y los trabajadores lo que demostramos es que los trabajadores organizados, irrumpiendo en la escena política nacional, podíamos poner en la escena y en lo que es la discusión política nacional la cuestión del salario. ¿Por qué sí? Porque en momentos donde entregan al país, al Fondo Monetario Internacional, donde ajustan día tras día, nos quieren de encima con salarios de indigencia, de pobreza y demás. Nosotros tuvimos que salir a responder mostrando nuestro recibo de sueldo que no ganábamos, lo que decían ellos, pero las empresas en ningún momento mostraron sus ganancias. Esas que son las principales planeras, porque ellos son los que todo el tiempo buscan favores del Estado y que le han estado pagando a los trabajadores durante la pandemia con la plata que le giraba el Estado. Entonces nosotros no teníamos nada que esconder, teníamos todo por ganar. La voluntad estaba, la organización estaba. Entonces acaba de preguntarse, ¿por qué hubo tanta unidad entre los trabajadores del neumático para dar esta pelea? ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Y acá yo quiero abrir un paréntesis y me quiero referir a una cuestión central, que es la acumulación. Todos, para dar peleas y poder triunfar, lo que tenemos que tener es organización. Hoy, sin organización previa, es difícil poder triunfar en las demandas que se propongan como colectivos. Nosotros, y lo voy a resumir para no hacerlo muy extenso, tenemos en el gremio neumático alrededor de 16 años de experiencia. En el 2007-2008 arrancaron algunos conflictos muy duros en contra de los despidos y también por salario. Villeston y Pirelli fueron derrotados, los trabajadores en esa fábrica, pero en FATE se logró recuperar la seccional del sindicato que dirigía el que hoy está frente al astillero Río Santiago que lo quiere privatizar de manera disimulada, solapada, como sociedad del Estado. Nosotros, a esos burócratas, nos enfrentamos año tras año, sobre todo por algo muy sentido que era cómo se trabaja en la industria del neumático, cosa que también esta lucha dejó planteado. Entonces, hubo un camino de 16 años, recuperamos los organismos que son muy importantes para los trabajadores, para los estudiantes, para todos. A partir de ese momento hemos comenzado un camino de 8 años de recuperación del cuerpo delegado, intentar recuperar la relación con el resto de las fábricas. Y en el 2016 logramos barrer a la burocracia sindical kirchnerista que estuvo 16 años ininterrumpido frente al sindicato y anteriormente había estado con un mandato más de 4 años. Es decir, 20 años entregando conquistas obreras. A esos tipos en el 2016 les ganamos el sindicato con una alianza, una unidad de listas de lucha, de la cual yo incluso he sido parte de la comisión directiva durante los primeros 6 años, que fue la unidad entre las listas negras, la lista roja. Acá tengo a mi compañero Gustavo de Fate, que lo quiero saludar y reivindicar acá delante de todos ustedes, que es parte de la lista roja, compañero de lucha, compañero que queremos mucho, que hoy están pasando un momento difícil porque en estos momentos nos hemos enterado que ha fallecido el hijo de uno de los compañeros de la lista y vaya a nuestro salud y abrazo para todos ellos, que la están pasando feo y sufriéndola. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Hubo una acumulación, hubo una organización previa, hubo una pelea, una lucha sin cuartel, donde salimos a denunciar siempre que las fábricas dejan la vida. En la jerga de la superintendencia del riesgo del trabajo se entiende o se dice que el industrio neumático es una picadora de carne, porque reinan los problemas de salud, reinan todo tipo de enfermedades óseas. Quien les habla está todo roto, por ejemplo. Mi compañero que está ahí también. Entonces, hay problemas de cáncer, hay muchísimos porque se trabaja con materiales cancerígenos. Son industrias que realmente se la pasaban mal y ahí uno deja la vida en turnos rotativos, no tiene vida social, te cambia todo. Esa acumulación fue con la que nosotros llegamos a dar esta pelea y la quiero reivindicar porque fue una acumulación de muchos años donde nos enfrentamos a los distintos gobiernos, los hemos enfrentado a los distintos gobiernos que han pasado en estos 16 años, a las burocracias sindicales, pero los hemos podido derrotar, los barrimos del sindicato y con esa fuerza llegamos a tener la unificación y la unidad tan grande que se expresó en las fábricas, en las movilizaciones, bancaron las puertas del ministerio, cosa que muchos obreros dicen que nunca habían visto. Entonces, yo me parece que para ir cerrando hay algunas cosas que me anoté así como cuestiones centrales, disculpen, yo no soy charlita, soy obrero, entonces disculpen el machete. Pero no sé, para no hacerla más larga, porque acá tengo a mi compañera que nos ha escrito un libro a los trabajadores del FATE, que se lo invito a todos que lo lean, que se llama La Disputa por la Dignidad Obrera, que toma, si no recuerdo mal, el periodo 2003-2014, 2003-2014, un libro de estudio, se tienen que sentar y leerlo con paciencia, que les va a explicar muy bien mucha de nuestra historia. Y estamos acá con Nicole Cani, así que les voy a dejar la palabra a ellos, pero quiero arrimar algunas conclusiones. Primero que nada, decirles a los estudiantes que nos abren este espacio, que es muy importante, luchar por los organismos y sus direcciones, sindicales o estudiantiles, porque nada bueno puede venir de los que son cómplices o son parte o dependen, ya sea por trabajo, por favores económicos, lo que sea, no se puede esperar nada de los que son aliados, de los que están gobernando para el Fondo Monetario, para las grandes empresas, y que están sumiendo al pueblo trabajador en la pobreza, hay 18 millones de trabajadores pobres. Se murió una nena, se murió en capital en una escuela una nena de desnutrición. Si eso no le genera rabia a esas conducciones, piensen los estudiantes y piensen los trabajadores en general, de que nada bueno puede venir de esas direcciones y hay que disputarlas y hay que ganarlas, porque así como nosotros tenemos esa acumulación, se puede lograr y se puede poner y se puede vestir una universidad de Oberoi, se puede abrir las universidades para los trabajadores que sabemos que hoy excluyen, porque ya de por sí tienen una política excluyente. Entonces mi mensaje a los estudiantes, ustedes pueden, organícense, peleanla, que se lo puede ganar y en eso nos van a tener a nosotros acompañándolos. En nuestra lucha cobró, como decía anteriormente, notoriedad y es algo como una conclusión, que es que los trabajadores, los trabajadores organizados ante los discursos o ante la política de la resignación que nos quieren hacer abrazar los sectores que gobiernan hoy, se demostró que se puede. Si salís y luchás, como decía Bercovich, garpa. Vos tenés que organizarte, salir y pelear. O sea que eso se demostró. Y nosotros los trabajadores, esto también lo que demuestra es que organizados en los sectores clave podemos paralizar un país. Entonces nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo como trabajadores de no pensar no solo como asalariados, sino como productores sociales de cosas importantes como de repente nadie pensaba en los neumáticos, pero de repente te paraba en un país. Entonces tenemos que vernos como productores de bienes sociales que permiten que se desarrolle todo el engranaje de esta maquinaria social que el capitalismo lo lleva con su lógica a esa, a una lógica capitalista. En esta lucha se puso en cuestión y se puso en la escena la cuestión del salario, porque nos quieren como trabajadores pobres. También hemos dejado claro como conclusión, para mí son conclusiones importantes, de que sí, de que no solamente fue la cuestión del salario, sino las condiciones de trabajo. Cualquiera que se acerque a un trabajador del neumático le pueden decir cómo son las fábricas. Son horribles las fábricas, compañeros. Más allá de que sean inmensas y todo, pero hay que vivirla ahí. Y a Rodrigo Marra, a ese que dijo que se ofrecía para trabajar los fines de semana, o sea, carnerear la huelga. Ahora, tomo las palabras de Raúl Godoy, esa espalda con nylon porque no sabe lo que es laburar, lo invito a que trabaje un año, no, un día, un año, un mes, en el neumático y después hablamos. Este conflicto, como conclusión, también lo que puedo decirles es que ha sido una gran escuela para los trabajadores. Por ejemplo, FAT es una fábrica con mucha tradición peronista en los obreros. Y hoy todos ellos están viendo de que se unieron todos en contra nuestro. Que se unieron, el gobierno no solamente que está aplicando ajuste tras ajuste y que no se puede vivir por el costo de vida, sino que en la lucha propia y principal de los trabajadores neumáticos, el gobierno se puso de al lado de las patronales. Ni siquiera Cristina salió a repudiarlos. Y ahora Máximo fue uno de los que levantó la mano en el último presupuesto de ajuste, a lo cual se referirá seguramente Nico. Nosotros hemos puesto en pie una alianza de clase estratégica, de ocupados, desocupados, estudiantes, trabajadores, mujeres, juventud y la izquierda, nuestros diputados. Eso es algo para mí que es clave, que tenemos que pensarlo, que esa es la que va, por ese lado podemos ganar. Contra esa idea de la resignación y de que solamente crece la derecha, hemos dejado claro que se puede y la derecha que no quiere esto, que no quiere obreros organizados, que no quiere sindicatos, que no quiere democracia. En el término más amplio de la palabra lo planteo. Nosotros hemos demostrado que lo que crece y lo que irrumpe es la rabia y la bronca de los trabajadores, sobre todo cuando somos atacados abiertamente, como fuimos a nivel nacional atacados. Eso también es como una conclusión, me parece, que nosotros hemos podido vencer a un enemigo que tenía todo el poder de su lado. Y nosotros teníamos que acumulación, organización y una alianza estratégica con el resto de los trabajadores, con los estudiantes, con los partidos de izquierda y con nuestro diputado que fueron nuestra voz en el Congreso. Y por último decirles como conclusión que lo que queda es una tarea infinitamente importante. Acá nadie puede hacer la plancha. Acá nosotros tenemos que pensar, sobre todo los trabajadores del neumático, tenemos que pensar, y la dirección sindical de nuestro gremio, una reflexión de que nosotros hemos marcado de alguna manera el camino. De alguna manera con la lucha que dimos, hemos logrado que la cuestión salarial se empiecen a cerrar algunas paritarias por encima de lo que se preveía previamente. Entonces no podemos hacer la plancha, tenemos que llevarnos una reflexión. Yo creo que después de todo esto fue importantísimo saber... Nosotros estábamos tomando el Ministerio de Trabajo y en ese mismo momento estaban los desocupados acampando en la 9 de julio, había 20 escuelas tomadas en capital, estaban las familias movilizándose en contra del ajuste en discapacidad. Hay una compañera que vino con todos los que estaban a la vuelta del Ministerio a traernos la solidaridad. Toda esa fuerza y esa lucha hay que organizarla, hay que coordinarla. Eso es lo que demostró, porque ¿qué pasó? Que había demasiada solidaridad de todos esos sectores con nosotros. Y no era porque sí, era porque todos estábamos sufriendo el mismo ajuste, el mismo ataque. Entonces nos llevamos, para mí, una tarea pendiente que es pensar cómo coordinamos, cómo ponemos en pie un gran encuentro nacional de trabajadores, cómo podemos hacer para que esta fuerza se despliegue en el marco de que nos están entregando con un moño en la cabeza al Fondo Monetario, con una política de ajuste, de entrega, de depredación de los recursos naturales, etc. Yo voy cerrando acá, solamente decirles que, nuevamente, agradecimiento infinito. Sepan disculpar, yo no soy charlista, pero trato de más o menos llevarles algunas conclusiones que hemos discutido con los compañeros este tiempo. Y que me parece que, bueno, que la clave es pensar seriamente cómo seguimos de acá en adelante. Los trabajadores del neumático y nuestro gremio, particularmente, tenemos que saber que, como dice esa canción, que siempre cantamos en las marchas, que la clase obrera marca el camino, porque nuestro es el futuro, porque nuestro es el poder, es la ambición que tenemos que tener. Porque si el futuro para las nuevas generaciones es estar sometido a los planes del Fondo Monetario, del imperialismo yanqui, de no tener futuro como le está pasando a la juventud hoy, entonces nosotros tenemos que pelear por un gobierno de trabajadores. Eso es como un norte que nos tendríamos que poner. Me parece que hay que elevar las expectativas, las ambiciones, ponernos objetivos más altos, y yo con eso quiero terminar, que me parece que tenemos que ir por ese camino, de que los trabajadores podemos gobernar. Ya lo hemos hecho en la historia durante el siglo XX, y podemos hacerlo nuevamente. Nada más, gracias. Bueno, hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, también agradecer la invitación a los compañeros de Clave Roja, para mí es una alegría enorme compartir esta mesa con Enzo, quien nos conocemos hace mucho tiempo ya, y con Nico, que también estoy muy contenta de estar acá. Y yo quería tomar una de las cosas que dijo Enzo, acerca de que la lucha de los trabajadores del neumático, puso sobre la mesa la idea de que se puede combatir la resignación. Si ustedes hacen una marcha atrás de poco tiempo, de un par de meses atrás, nadie hubiera dicho que se podía conseguir una paritaria que superara en un par de puntos la inflación, nadie hubiera dicho que una industria que no es particularmente considerada estratégica, podía llegar a conseguir un aumento como el que consiguió. Y sin embargo, pasó. Y yo creo que acá, yo soy docente universitaria, como dijeron, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, creo que nosotros acá en la universidad también tenemos un territorio de lucha contra la resignación. ¿Por qué? Porque muchos de los discursos acerca de que no se puede conseguir aumento de salario, que no se pueden conseguir mejores condiciones, etcétera, están construidos en nuestras universidades públicas. Porque los discursos de la resignación no son solamente construidos por la derecha, son también construidos por buena parte del progresismo. Y se construyen acá, en las universidades, se construyen en la UBA, se construyen en la UNSAM, se construyen en la UNS, es decir, acá también se establece cuál es el límite de lo posible, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, para quienes somos docentes, para quienes son estudiantes, para quienes están acá en este territorio, acá también se disputa el discurso contra la resignación. Cuando yo empecé a hacer la investigación del libro que comentaba Enzo sobre FATE, había un discurso muy, muy claro, que la CTA lo resumió en una frase particular, que se llamaba, de la fábrica al barrio. Y esa frase la CTA la usaba para decir que ya las fábricas, que el lugar de trabajo ya no era el espacio donde había que luchar, que ya no era ese espacio donde había que resistir, sino que había pasado al barrio, que el lugar de la militancia, de la resistencia, era únicamente el barrio. Bueno, apareció el sindicalismo de base. Unos años después, en 2004, en 2005, en 2006, aparecieron los fenómenos de FATE, apareció Kraft, apareció Donnelly, que después se iba a transformar en nada más y nada menos que Madi Grafica, acá está el compañero Pollo, no sé si hay otro compañero o compañera de Madi acá. Empezó un enorme proceso de organización en las fábricas, con jóvenes que se hicieron parte de la lucha por sus derechos, que empezaron a cuestionar condiciones de trabajo, y efectivamente, como contó Enzo, empiezan a recuperar internas, y en el caso del neumático, recupera la seccional, y al día de hoy, tienen efectivamente recuperado todo el sindicato, y efectivamente, hay una escena muy buena de la lucha en FATE, en donde Huaseico, que es el dirigente que está hoy en frente del astillero Río Santiago, se escapó en una ambulancia de una asamblea, y se escapó para que no, básicamente, no pasara a mayores, el enorme enojo que tenían los obreros de FATE, contra el dirigente, en ese momento, del ZURNA. Entonces, en ese momento, ese era el discurso de la resignación, ya no se lucha en las fábricas, ya no hay que luchar en las fábricas, hay que ir al barrio, porque la clase obrera pasó y establece ahí su lugar de lucha. Bueno, hoy hay otro discurso de la resignación, que es pariente de aquel, pero es otro. ¿Y cuál es? Es el discurso de que la clase obrera está separada en dos grandes sectores, completamente diferentes. Uno, que es los asalariados, los que todavía tienen trabajo, los que están en las fábricas, los que están en los lugares, los que están en la administración pública, los que están en los comercios, etcétera, etcétera, y una especie de lado B de la clase trabajadora, que son los subocupados, los informales, o lo que algunos llaman los trabajadores de la economía popular. Y eso aparece como absolutamente naturalizado. Y ese discurso que nosotros tenemos que combatir acá y que tenemos que combatir, como recién Enzo dijo, también en las calles, con la unidad entre los sectores que se organizan en el territorio, en las cooperativas de la economía popular y los sectores que se organizan en los sindicatos, ese discurso es terriblemente funcional a la resignación. ¿Por qué es terriblemente funcional a la resignación? Porque para quienes todavía tenemos trabajo asalariado, es una forma de decir, no jodas, no salgas a luchar, no luches por tus condiciones. ¿Por qué? Porque vos siempre podés caer en el lado B de la clase trabajadora. Y como estás en el lado A, tenés que aferrarte a ese lado A antes de hundirte en el lodo. Pero a los trabajadores de la economía popular, de los barrios, los informales, los precarizados, los subocupados, a todos esos también les enseña algo. Les enseña que su único horizonte es mantenerse ahí y luchar en el mejor de los casos por un plan potenciato abajo. Esa terrible funcionalidad, sino que además empieza a instalar algo que para en el oído porque empieza a circular en los medios de comunicación y que opera para el conjunto de la clase trabajadora. ¿Qué es? Que aquellos que todavía tenemos algunos derechos laborales, aunque sean bastante cagados a palos, somos privilegiados. Y tenemos entonces que revisar nuestro privilegio. Foto cercana de eso. Cuando se discutió el impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. ¿Sí? De repente, en vez de discutir lo que había que discutir, únicamente, que Nicolás sabe mejor que nadie, porque el Frente Izquierda lo propuso así en el Congreso, que es discutir el impuesto a las ganancias para los funcionarios del Poder Judicial, que son los jueces, se discutió, empezaba a discutir de repente, y ese fue el proyecto del progresismo. ¿Sí? Se empezó a discutir el impuesto a las ganancias para los trabajadores del Poder Judicial. Con el argumento del privilegio del salario, del privilegio de la vacación. Y fíjense que un sector asalariado donde siempre cae ese discurso, por ejemplo, son las docentes. Cada vez que un docente sale a luchar, lo primero que se indica es que tiene un mes de vacaciones en enero. ¿Sí? No se indica la cantidad de estudiantes que tiene en el aula, el enorme trabajo que todos los docentes se llevan, y las docentes, particularmente, porque es un sector enormemente feminizado, se lleva a su casa. Y entonces eso, las vacaciones aparecen como un privilegio. Entonces, ojo con los discursos de la resignación, porque muchos de esos se construyen acá, y es acá donde hay que hacer esa disputa contra esos discursos. Entonces, se disputa en la calle, se disputa acá, se disputa teóricamente, y se disputa también preguntándose qué tipo de universidad queremos. Y eso, por ejemplo, acá en la UNS, se va a disputar mañana. Con lo cual, eso también, la organización que una universidad tiene, también implica qué tipo de discurso vos querés construir. Entonces, lo primero que quería señalar acá, nosotros tenemos que recuperar las universidades como espacio de pensamiento crítico, como espacio de pensamiento rebelde, como espacio que dice, antes que nadie, al discurso de la resignación, conmigo no. No voy a decir varones, porque ya es un chiste viejo. La segunda cuestión que yo quería marcar, de lo que lo planteó Enzo, y es que los compañeros del neumático pusieron un dedo en una llaga que ninguna patronal quiere abrir, que es la de las condiciones de trabajo, y particularmente la de la jornada laboral. Y efectivamente, eso es así, porque las condiciones de trabajo, y particularmente la jornada laboral, es una enorme lucha por la rentabilidad empresaria. Una enorme lucha por la rentabilidad empresaria. Nosotros, ¿qué conocemos como lucha clásica por la rentabilidad empresaria? La puja salarial. Cuando se discute salario, se está discutiendo porciones de la rentabilidad empresaria y porciones de lo que nos corresponde a nosotros como trabajadores. Bien, otra forma es las condiciones de trabajo y la jornada laboral. Pero, ¿con qué diferencia? Que las conquistas que la clase trabajadora alcanza en el terreno de las condiciones y de la jornada laboral, son más permanentes, son más difíciles de hacer retroceder. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en Argentina, en un país con semejante inflación, uno logra un aumento de salario y eso se evapora más rápido que ligero. Entonces, cuando los compañeros del neumático ponen sobre la mesa de discusión las famosas horas al 200, están poniendo el dedo en una llaga que no quiere abrir, no solamente la patronal del neumático, sino que no quieren abrir las patronales en general, que son las conquistas en condiciones de trabajo que obtuvieron en la década del 90. Eso recién decía, y eso para mí fue terriblemente aleccionador, terriblemente educativo, cuando hacía la investigación y me cruzaba con los obreros que habían estado antes del 90 en la fábrica, que eran pocos, me decían, acá se trabajaba 8 horas 5 días por semana. ¿Sí? Es la derrota de una enorme huelga en el 91, porque también eso deja claro la huelga del neumático. Las derrotas y los triunfos son siempre productos de enfrentamientos y de luchas. Fue la derrota del 91 la que permitió y abrió la puerta al famoso turno americano y rotativo. Y si uno tomara el ejemplo del 7x2, 7x2, 7x3, ¿saben cuánto ganó la patronal del neumático con esa conquista? 11 horas por semana. 11 horas por semana. Logró una jornada laboral de 56 horas por semana contra las 45 de 8x5 más medio día del sábado. Entonces, cuando se discute la jornada laboral, y es ahí donde se abroceló la patronal, se está discutiendo rentabilidad. Y uno podría decir, bueno, pero si esto es así, ¿por qué se discute en distintos lados del mundo la jornada laboral? Bien. Porque la jornada laboral hay que mirarla con mucho ojo cuando se discute la jornada laboral, porque la jornada laboral es extensión, pero también es intensidad del trabajo. Y la forma en la que se suele discutir en Francia, en Inglaterra, en distintas experiencias que acá llegan como lavadas de toda contradicción, como un alma vea, ella que llega a la escena de la discusión, son experiencias en donde está todo el tiempo negociándose a cortar la jornada para aumentar la intensidad del trabajo. Es decir, básicamente, producir lo mismo con trabajadores que trabajan menos horas, pero no menos intensidad. Y la intensidad es algo, y eso lo sabe mejor que nadie, es algo que produce rotos, rotos, cuerpos rotos. Compañeros y compañeras que tienen 30 años y tienen triple hernia de disco, que no pueden levantar a sus hijos, que no pueden hacer otras actividades. Entonces, creo yo que cuando discutimos la reducción de la jornada, sí o sí, hay que discutirla en relación con el reparto de las horas de trabajo. La reducción de la jornada, que es efectivamente una gran lucha por la rentabilidad, y que es espectacular que esté puesto sobre la escena del debate, y que es espectacular que los obreros del neumático hayan puesto la discusión de las condiciones de trabajo en la mesa, hay que discutirla en relación con el reparto de las horas. ¿Y esto es por qué? Por dos cuestiones que tienen mucho que ver con nuestro país. En primer lugar, porque en Argentina, y lo dijo claramente Rubinstein, no hay problema de rentabilidad empresaria, para nada. ¿Sí? Entonces, si no hay problema de la rentabilidad empresaria, se puede tranquilamente plantear una reducción de la jornada sin aumento de la intensidad del trabajo. ¿Sí? Pero por otra cuestión más importante también, quizás, que tiene que ver con lo que planteábamos recién de esta idea de una clase obrera partida en dos. Porque en Argentina hay dos fenómenos que aparecen como terriblemente contradictorios, que es una enorme tasa de sobreocupación, es decir, de compañeros y compañeras que trabajan más de 45 horas semanales, y a su vez una enorme tasa de subocupación y de informalidad del trabajo. Entonces, segunda cuestión que yo quería plantear acá, que tenemos que aprovechar el hecho de que se están discutiendo condiciones de trabajo y que aparece la discusión de la reducción de la jornada para discutir el combo completo, que es la reducción de la jornada con el reparto de las horas entre aquellos, ¿sí?, que pueden trabajar y que no están trabajando lo suficiente como para poder vivir. Y por último, quería señalar una cosa y con esto cierro, que es que también está relacionado con algo último que planteó Enzo acerca de qué significa trabajar en el neumático y creo que también se puede extender a otras fábricas y acá ustedes cerca de la universidad tienen muchas para ir a discutir esto, que es que la discusión de la jornada no solamente tiene que ver con la discusión de la rentabilidad, tiene que ver con algo que aparece como fuera del ámbito de discusión que es el derecho que tenemos las y los trabajadores de establecer las condiciones de nuestra reproducción social, el derecho que tenemos de establecer nuestros tiempos, el derecho que tenemos de establecer a qué queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestra cultura, es decir, el derecho que tenemos y que parece algo imposible de discutir, parece algo absolutamente despesurado y es una cuestión básica que es discutir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Un turno como el que tienen los compañeros que tienen turnos americanos y rotativos impide, por ejemplo, estudiar pero también impide planificar una vida social pero también impide desarrollar un oficio pero también impide impide es decir, es una vida dedicada enteramente al trabajo. Entonces, yo creo que nosotros también y esta es la tercera cuestión y última que quería poner tenemos que empezar a defender nuestro derecho a establecer las condiciones de cómo vivimos, de cómo nos reproducimos, de cómo usamos el tiempo y defender eso como parte de los derechos de las y de los trabajadores y parte de los derechos de los estudiantes y las estudiantes. Hace mucho tiempo hacíamos una encuesta que era una encuesta obrera tomando el modelo de la encuesta obrera de Marx que había planteado Marx para los sindicatos franceses en el siglo XIX y en la última pregunta de la encuesta preguntábamos para vos qué es el socialismo se imaginan lo que salía espectacular cosas de todo tipo bueno yo creo que nosotros tenemos que volver a pensar en ese tipo de preguntas y creo sin lugar a dudas que tenemos que volver a pensar la idea de que el socialismo es salir de este reino de la necesidad y entrar a vela desplegada en el reino de la libertad gracias buenas noches compañeras compañeros compañeres bueno muchas gracias por invitarme la verdad que muy buenas todas las cosas que plantearon Paula y Enzo yo voy a tratar digamos para porque veo que algunos tienen frío no voy a tratar de sintetizar lo máximo posible así podemos abrir una ronda de preguntas o intervenciones la gente que quiera opinar algo decir algo yo creo quería retomar algunas cuestiones por un lado en relación al problema de la crisis del trabajo o digamos es una de las aristas de la crisis capitalista que confluyen varias crisis del capitalismo bueno una de ellas es el problema del trabajo inclusive esto que señalaba Paula ayer se habla bastante ayer Fidanza por ejemplo estaba hablando en Tene y hablaba del precariado mencionaba el precariado digamos que es esta idea que Paula señalaba de bueno hay como un sector esa división de un sector de la clase trabajadora o sea ya no existe más esa clase trabajadora que existía antes existe el precariado el precariado que son esos millones de trabajadoras de trabajadores que tienen serios problemas informalidad bajísimos salarios tienen dos o tres empleos bueno acá me decían los compañeros que hay muchos problemas de deserción o que le cuesta a muchas compañeras y compañeros poder seguir estudiando porque tienen que laburar y ya no te alcanza eso también es algo que estamos viendo la subocupación como decía Paula la sobreocupación y hay un estudio que publicaron hace pocos días que habla de que en Argentina dice los trabajadores de Argentina son los más quemados por el síndrome de burnout es decir el estrés es decir y que muchos ya creen que este año es peor que el anterior y el anterior pensaban que era anterior bueno siempre va de mal en peor es decir que es una situación y esta crisis digamos del trabajo cuando nosotros estamos planteando el problema de la reducción de la jornada laboral bueno muchos nos dicen bueno pero es posible esto pero es posible y bueno el desarrollo de la tecnología de la técnica hay estudios que demuestran que categóricamente que es posible reducir la jornada de trabajo reducir la jornada de trabajo y que en algunos lugares se piensa para aumentar la rentabilidad empresaria nosotros lo pensamos como una manera obviamente alivianar la carga del trabajo de lo que señalaba Enzo lo que significa la picadora de carne en FATE y en muchísimos otros empleos pero lo pensamos como una forma de ir repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados los compañeros de Economista del PT se hicieron un estudio que demuestra que en la Argentina si vos aplicaras esta medida en las grandes empresas 12.000 grandes empresas del país ya mismo empezamos por ahí podemos generar un millón de puestos de trabajo imagínense en las grandes empresas con un salario promedio superior a lo que ganan la mayoría de los trabajadores entonces eso va a afectar la rentabilidad empresaria va a afectar la ganancia capitalista por supuesto porque muchos nos dicen bueno pero entonces la empresa se va a fundir porque va a pagar dos salarios nosotros decimos pero vos sabés la plata que ganan las principales empresas además que como decía Enzo son los verdaderos planeros porque las principales 500 empresas de la Argentina tienen un 40 45% de su ganancia que es subsidiada de alguna u otra manera por distintos tipos de beneficios que reciben del Estado sea exenciones impositivas créditos etcétera etcétera de permanentes beneficios que reciben de todo tipo entonces ¿se pueden generar esos puestos de trabajo? por supuesto por supuesto que se puede y esto decían también cuando se conquistaron las 8 horas te decían bueno no pero la ganancia se hace en la hora 9 ¿cómo no se puede reducir la jornada de trabajo? y bueno ahora hace 100 años que tenemos una jornada de 8 horas legal en la Argentina 100 años ¿ustedes me van a decir que no avanzó la tecnología en el mundo? ¿que no se multiplicó la productividad del trabajo en el mundo después de un siglo? categóricamente que sí ahora ¿qué genera que a pesar de eso las condiciones de trabajo la calidad del empleo sea aún peor? vaya empeorando bueno una ofensiva neoliberal como decía Paula con derrotas que se impusieron a la clase trabajadora y donde se ha generado esta situación para millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo digo en todo el mundo porque esto no es un fenómeno solamente en Argentina o en América Latina obviamente que hay son distintos tipos digamos de precarización en otros países como en Estados Unidos o en Europa pero fíjense ustedes los fenómenos de trabajadores que en Amazon han logrado conquistar sindicatos sobreponiéndose a un sistema antisindical brutal ustedes saben que en Estados Unidos para hacer un sindicato tenés que hacer un plebiscito si pueden vean la película American Factory que es una película que muestra no se la voy a espoliar se la digo así como en general pero no muestra que va un empresario chino de Estados Unidos y lleva algunos trabajadores de China para que le vaya enseñando a los trabajadores norteamericanos y bueno se van haciendo amigos que se yo y entonces se preguntaban al principio los trabajadores chinos decían che pero esto están bien cansados no quieren laburar miraban medio raro y después se empiezan a tomar confianza y claro dicen no pasa que yo después de acá me voy a otro trabajo que no me alcanza digamos o sea bueno nivel de precarización y muestra también esto del plebiscito y como lo que hacen las empresas es contratar especialistas de todo tipo le ponen fortunas millones 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 de dólares imagínense Jess Besos uno de los principales millonarios del mundo que se gastó 5 mil millones de dólares en ir al espacio 8 minutos y volver y después dijo gracias a mis trabajadores y a esos mismos que no los deja ir al baño que tienen un régimen brutal pero a lo que voy es que en Amazon y en otras multinacionales empezaron a sobreponerse a esta situación ganando ganando los plebiscitos que van a los trabajadores los encierran y dicen mirá vos tus hijos se van a quedar sin trabajo y sin nada se van a quedar en la calle no hagas activismo sindical no hagas nada y demás y obviamente con ese enorme recurso que utilizan la extorsión a los trabajadores muchas veces ganan las patronales obviamente no porque los trabajadores no quieran organizarse o sea hay otro tipo de tradición en Estados Unidos pero digo a lo que voy es que hay una juventud que ha surgido en Estados Unidos que se llama la generación Unión que empieza a conquistar sindicatos bueno ahora estamos viendo un fenómeno igual más amplio en Europa de esa clase obrera que decían que no existe o los sectores más concentrados de grandes tradiciones sindicatos como los ferroviarios en Gran Bretaña o los metalúrgicos en el Estado Español o en Francia que es el lugar donde más movilizaciones hemos visto no solamente de los petroleros de la Total y otros sino también que ha habido movilizaciones multitudinarias contra la inflación producto de la guerra en Ucrania hay una inflación que para nosotros era poca pero para Europa Estados Unidos es un montón entonces hay grandes huelgas que muestran eso sectores que no hacían este tipo de movilizaciones y huelgas hace 30 o 40 años 30 o 40 años grandes movilizaciones entonces pero yo a lo que iba con esto digo es que nos dicen que lo que puede pelear el sector precarizado de la clase trabajadora en Argentina puede ser una renta mínima además de los planes sociales algunos el sector de Grabois y demás dicen una renta no le llaman renta universal acá sino que le pusieron otro nombre claro pero es de subsistencia digamos de subsistencia entonces el planteo nuestro de reducción de la jornada laboral no es solamente en oposición a los que dicen que hay que aplicar una reforma laboral como los liberales que te dicen no mirá si acá flexibilizamos las leyes laborales va a generarse empleo se va a generar empleo formal empleo genuino etcétera todos los hechos demuestran lo contrario en los 90 se aplicó la flexibilización laboral mayor a la actual y tuvimos una desocupación cercana al 20% y en los convenios más flexibilizados donde más trabajo informal y precarizado hay entonces es completamente falso lo que plantean ellos quieren liquidar la conquista de los sectores que aún mantienen producto de años de lucha importantes derechos los quieren liquidar por eso ustedes siempre dicen no aprovechan la podrida burocracia sindical tipo que están ayer decían por el escándalo en la obra social de la ciudad de Buenos Aires que hay una estafa bárbara este Amadeo Yenta dice que el tipo está hace 39 años como secretario general del sindicato 39 años secretario general del sindicato y así bueno más o menos hay otros que están ahí en disputa cabeza a cabeza peleándole y se aprovechan de eso la derecha para decir ah esos que tienen privilegio los sindicatos o agarran a Moyano que tienen negocio por todos lados para desprestigiar a la organización de los trabajadores por eso por eso dolió tanto lo del neumático digamos lo del neumático les dolió porque los trabajadores se organizaron como decía Enzo con tradición de lucha acumulación en asambleas democráticamente y dijeron nosotros nos vamos a unir y vamos a doblegar a las patronales y bueno lograron un importante triunfo contra el gobierno la oposición de derecha etcétera que pueden conseguir un poquito más cuando vos tenés esa tecnología cuando vos tenés una enorme riqueza que acumulan unos pocos y que eso también ha generado este fenómeno de aumento de la desigualdad de millones que caen son empujados al hambre a la miseria y el fenómeno de los super ricos que crecen los super ricos que acumulan fortuna que no se van a gastar ni que tengan mil vidas ni en generaciones ni en generaciones ni en su hijo ni nieto ni nieto tataranieto etcétera entonces bueno ese fenómeno a nosotros nos hace pensar primero si esta idea de que el sujeto de transformación que el marxismo planteó la clase trabajadora no solamente es la única productora sino que puede ser la partera de un nuevo tipo de sociedad los que todos los días hacen mover todo desde las escuelas los hospitales las fábricas los trenes los colectivos etcétera bueno las universidades esa clase social no solamente puede pelear por sus demandas inmediatas por sus condiciones de vida y pelear esa rentabilidad a los capitalistas sino que tiene la capacidad de poner en pie otro tipo de sociedad entonces nosotros cuando decimos reducción de la jornada laboral también nos estamos refiriendo a eso porque imagínense ustedes si la clase trabajadora tendría que resolver todos los asuntos de la sociedad la planificación de la economía y bueno los trabajadores y trabajadoras tendrían que involucrarse hoy no hoy es un pequeño puñado de grandes monopolios de grandes capitalistas que son los que de manera completamente irracional llevan adelante la gestión capitalista irracional porque contaminan todo destruyen el planeta porque empujan al hambre mientras unos acumulan riquezas enormes porque generan todo tipo de fenómenos aberrantes e irracionales porque hoy vemos gente que no tiene donde vivir millones y millones en todo el mundo bueno en la Argentina hay 3.800.000 familias que tienen problemas habitacionales hay 2 millones de viviendas vacías porque la clave es impulsar la especulación inmobiliaria para construir country barrios privados y bueno ustedes lo deben vivir como millones de que los alquileres son cada vez más caros ni hablar de la posibilidad de tener acceso a la vivienda tener una casa porque hoy los bancos ni siquiera dan crédito o bueno cuando dan pasa lo que pasó con los créditos UBA pero no porque se dedican a las LELIC que es el Estado le va dando intereses cada vez más altos y eso no hay crédito ni siquiera para los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a una vivienda entonces imagínense los trabajadores van planificando la economía no van a decir vamos a construir un montón de country que están buenísimos para 3 o 4 y que el resto viva no tenga donde vivir ¿no? la otra vez me hizo una entrevista una periodista chilena y hablábamos con ellos y me decían estamos asombrados porque solemos venir a Argentina y vemos un deterioro en los últimos años muy grande dice en el hostel donde estamos parando dice hay 8 personas que viven en la calle y cuando fuimos a un restaurante en una zona en un restaurante que era caro había gente en el vidrio mirando como comían que no tiene para comer esa desigualdad que es completamente violenta es lo que genera este sistema totalmente irracional ¿no? entonces cuando nosotros estamos planteando el otro tipo de sociedad y que los trabajadores y las trabajadoras que nos quieren hacer creer y como decía Paula es un terreno de disputa disputar eso de que ah no hay un sujeto la clase trabajadora no es un sujeto que puede parir otro tipo de sociedad porque no tiene la capacidad porque no tiene la fuerza te dicen permanentemente bueno ya no existe más ahora se llama precariado se llama así o sea bueno primero hay que dar cuenta de eso de que hay en realidad hay más asalariados en el mundo creo que es impresionante la cantidad y la proporción con respecto al conjunto de la sociedad de asalariados que hay en el mundo nada más que bueno en el sudeste más que nunca hay en el sudeste asiático donde más se desarrolló etcétera pero me parece primero dar cuenta de eso segundo que es posible esto de la reducción de la jornada de trabajo sí es posible y se puede repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados eso también está demostrado y un plan de obras públicas para generar empleo y construir viviendas bueno es otra de las maneras de empujar con todo a resolver problemas y necesidades sociales claves como es el problema de la vivienda y generar empleo al mismo tiempo y de esa manera no tendríamos gente que pase hambre en la Argentina ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que la gente no pueda acceder al aceite al pan que sea cada vez más caro cosas que acá se producen en Argentina y que entonces bueno eso es porque hay un puñado de monopolio los que le regalaron el dólar soja ustedes saben que el costo del dólar soja equivale al 85% del presupuesto de salud para todo el año que viene y tenemos a los médicos a los residentes del hospital garrahan del posadas a todos los residentes y concurrentes que los concurrentes no cobran nada y los residentes están reclamando porque trabajan bueno ahí sí que hay una precarización gigantesca en toda la salud y en todo lo que hace a las tareas de cuidado ni hablar bueno Paula ha estudiado ha estudiado también mucho sobre sobre el tema digo entonces me parece que ahí vemos ahí vemos cómo se están dando luchas también de trabajadores trabajadoras que no se resignan porque Argentina en Argentina tenemos al Fondo Monetario Internacional entonces si vos esto que yo digo el dólar soja vos le regalás todo porque tienen que conseguir dólares tener las reservas que pide el Fondo Monetario Internacional pero tampoco lo pueden hacer tampoco lo pueden hacer porque los capitalistas son voraces ustedes saben que tuvimos en los últimos dos años 33 mil millones de dólares que entraron por el comercio exterior digamos el balance comercial de Argentina y que se fumó todo eso inclusive más perdió el Banco Central porque se lo fugan de todo tipo de maneras con distintas maniobras el pago de la deuda etcétera bueno eso es imposible cuando la gente dice bueno la solución dice mi ley es la dolarización pero si no hay dolar en Argentina ¿cuándo dolarizar la economía? ustedes saben que dolarizar la economía como dice mi ley implicaría primero que inaplicable pero si se llegara a aplicar serían una devaluación del 1000% mínimo devaluación previo o sea la gente claramente por una desesperación o algunos compañeros me lo han preguntado en alguna reunión o en la calle etcétera dice che pero un lavacopas en Estados Unidos gana más que un médico en la Argentina por ejemplo entonces ¿por qué no dolarizamos la economía como dice mi ley bueno obviamente el costo de vida en Estados Unidos es totalmente distinto etcétera ahora para hacer la conversión de la moneda primero tendría que tener dólares y todos los países como los nuestros que aplicaron la dolarización como Ecuador etcétera bueno fue un un ataque brutal al nivel de vida de la clase trabajadora un ataque brutal al nivel de vida de la clase trabajadora entonces bueno esos compañeros hay que hay que plantear explicarles justamente que la única forma de combatir la inflación primero es como hicieron los compañeros del neumático con la organización la lucha de los trabajadores las trabajadoras como están haciendo los de la salud como salen a pelear muchos compañeros y compañeras a pesar de la burocracia sindical y la pelea por recuperar los sindicatos la unidad de los trabajadores las trabajadoras y lograr una cláusula gatillo también que significa actualización inmediata de los salarios en función de la inflación mes a mes como ganaron los compañeros del neumático eso para empezar ahora si vos no nacionalizás los bancos y los controlan los trabajadores para evitar todo tipo de fuga de capitales y que todos los recursos que hay en los bancos puedan estar al servicio de otorgar créditos baratos a pequeños comerciantes trabajadoras trabajadores si no terminás con un puñado de cerealera que se llevan toda la guita y que manejan todo tienen puertos privados las automotrices y algunas ramas más que son las ramas decisivas del país no están en manos de los trabajadores y las trabajadoras y la pueden planificar o la energía que también las petroleras hacen un negocio enorme y hacen un saqueo brutal dejan terribles consecuencias ambientales la minería ahora con la discusión del litio todos esos recursos tienen que estar en manos de la clase trabajadora y se puede hacer una planificación racional de la sociedad donde desde el punto de vista ambiental no te queda otra si lo dejamos en manos de los capitalistas como siempre dicen no hay planeta B tampoco es que el socialismo lo resolvería automáticamente pero te plantearías la forma de resolverlo de resolverlo realmente en función de un vínculo amigable entre la naturaleza y la humanidad entonces me parece que el planteo al menos me parece importante a mí de ver no solamente la crisis la crisis del trabajo y demás sino todos los ámbitos en todos los ámbitos de la crisis capitalista la única salida de fondo es la lucha por otro tipo de sociedad y que la clase trabajadora tiene esa capacidad de hacerlo para eso nosotros necesitamos construir un gran partido de la clase trabajadora bueno les quiero dejar la invitación para el 11 12 y 13 de noviembre que estamos haciendo asambleas abiertas del PTS para construir un gran partido una gran fuerza política de la clase trabajadora de la juventud de las mujeres de todos los sectores del pueblo trabajador porque necesitamos justamente una herramienta política porque todos los que nos gobernaron son los que nos trajeron hasta acá si tenemos si pasamos desde el 74 a esta parte del 4 al 40% de pobre pasó la dictadura genocida Alfonsín Menem de la Rúa Dualde los Kirchner Macri y ahora este gobierno que bueno defrauda a mucha gente que pensó que no iba a ajustar como había hecho Macri sin embargo las condiciones empeoraron entonces todo gobernador y el salario de los trabajadores vale la mitad y tenemos esta situación con estas mismas políticas entonces justamente lo que se trata de construir un gran partido de la clase trabajadora que no sea la derecha la que capitalice la bronca y el descontento de millones sino que podamos forjar una fuerza propia de la clase trabajadora ese desafío nosotros queremos invitar a que ustedes participen porque lo tenemos que construir con nuestras propias manos muchas compañeras y compañeros vienen participando que se han acercado que no son militantes digamos orgánicos de nuestra organización que compartimos peleas en el movimiento de lucha de las mujeres en el movimiento socioambiental en las universidades por recuperar los centros de estudiantes que es una pelea fundamental lo decía Paula que es muy importante que las universidades sean un lugar donde no es un privilegio venir a la universidad cada vez cuesta más pero la posibilidad de muchas compañeras de muchos compañeros de estudiar y demás en las universidades bueno donde en el conurbano bonaerense es uno de los lugares de mayor concentración de pobreza en la Argentina entonces ver cómo se puede vincular ese conocimiento a la transformación revolucionaria de la sociedad cómo se puede vincular digamos el hecho de estar acá en la universidad poder organizarse articular distintas iniciativas bueno en eso la pelea que tienen planteada a partir de mañana es muy importante por los centros de estudiantes como decía Enzo se vio también con el sindicato del neumático es decir no es lo mismo que haya centros de estudiantes este sindicato que se propongan organizarse enfrentar estas políticas de ajuste empezar a coordinar a los distintos sectores quienes promueven permanentemente la resignación los que te dicen que no queda otra que bueno mirá si no la relación siempre encuentran algo y cuando fue el acuerdo con el FMI nos decían no ustedes están locos vamos a terminar una inflación de 100% si no acordamos con el FMI bueno tenemos inflación de 100% reconocida en el propio presupuesto que mandó masa no va a haber mucho más pobre bueno estamos si hay meses pasaron del acuerdo con el FMI siempre ellos te van a decir que no que no se puede que mirá que fíjate que esto que el otro como la burocracia sindical que salió a decir después de 5 meses de no decir nada la CGT dijo no esto del neumático hay que aflojar un poco con lo que están pidiendo después vino esta nueva ministra de trabajo y dijo que estaba preocupada por que los camioneros pedían mucho aumento y que eso podía generar inflación no se entiende en que país vive porque hace 5 años que caen los salarios y la jubilación en la Argentina y la inflación llegó al 100% o sea que no está el problema ahí están en los empresarios que son los que buscan ganar cada vez más cada vez más y son los que motorizan la inflación entonces bueno me parece que quería dejarles esta invitación que les decía recién a las asambleas donde es un espacio muy importante a mí me parece muy interesante porque muchas de estas discusiones se van planteando y las van planteando distintas compañeras y distintos compañeros con distintas experiencias trabajadores jóvenes estudiantes compañeros que tienen experiencias políticas otros que no tienen experiencia política que recién empiezan la otra vez bueno conocimos un compañero de Pirelli con Enzo de 21 años que fue una asamblea en Merlo que hicimos y él estaba primero muy impactado porque no sabía que los trabajadores podían hacer una lucha colectiva que habían dado una lucha colectiva que se habían agrupado y que podían que si te unías era más fuerte y después empezó a descubrir que también se podía organizar políticamente y entonces no hay que tener temor en ese sentido de hablarle a todas las personas que ustedes conozcan invitarla a participar a discutir y ir en contra de todo lo que te dicen no, no, bueno la clave es la meritocracia la meritocracia inclusive el problema de la uberización del trabajo una de las formas de precarización y demás donde le hacen creer al trabajador a la trabajadora que es su propio patrón también es una forma de desarrollar un individualismo donde no existe esa organización esa lucha colectiva digamos y también los prejuicios de la derecha de siempre encontrar los problemas en otros trabajadores en otras trabajadoras y no en los de arriba siempre te hacen el mismo cuento bueno, ahí demostrar así como este compañero de 21 años que dijo bueno, la clase trabajadora yo no sabía yo no sabía que la clase trabajadora que teníamos tanta fuerza que nos podíamos agrupar que nos podíamos organizar que podíamos derrotar a la patronal después vino el forro de masa decir que nos iba a recagar abriendo las importaciones y mirá salió Bullrich con todo bueno me parece que ahí está la demostración de que no nos tenemos que dejar convencer por toda la ideología que te hacen día y noche para resignarte sino que tenemos que plantearnos toda esta perspectiva este desafío así que bueno yo termino termino acá porque si no se me hace largo pero invitar a todas las compañeras a los compañeros a estas asambleas donde la verdad que para nosotros es una instancia muy importante donde queremos hacer una demostración de que hay una fuerza de miles porque lo vamos a hacer en todo el país de miles y miles de trabajadoras de trabajadores de jóvenes de intelectuales de compañeras que participan en el momento de lucha de las mujeres y demás que nos estamos agrupando y discutiendo cómo forjamos esa fuerza política para luchar por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras una fuerza militante que realmente pueda ir poniendo los cimientos de esa fuerza política que luche por otro tipo de sociedad que se le plante a las patronales a la burocracia sindical para recuperar los sindicatos y también a los que permanentemente te hablan de la resignación y dar esa batalla de ideas en las universidades en los lugares de trabajo en todos lados y que realmente podamos dar paso para formar esta gran fuerza política que luche por el socialismo así que bueno muchísimas gracias a todas las compañeras y a todas las compañeras Hola bueno soy Franco no sé si alguien quería hacer preguntas Nico ¿sí? ¿Quiere venir acá? ¿Tú? 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 ¡Gracias!